Música Gente, como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Honbolkei Vamos a ver el sexto episodio de ReZero Este, el anime está avanzando muy bien, ya se lo dije en el episodio anterior Está avanzando muy bien, este, me gusta Hay ciertas partes que todavía creo que avanza un poco lento, pero Este, me gusta lo que pasa al final de los episodios Este, vamos a reaccionar el sexto episodio y Nos vemos ahorita Y siente, y siente el trauma de lo que le pasó Claro Es mi tercer primer día en la mansión Ok Ok Exacto Fue No, 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 no. Es de tantas veces que lo han matado. Subaru vive mucho el momento, ¿no? Porque yo en esa situación estaría buscando una forma de saber exactamente lo que me pasó. Tal vez le preguntaría a Pac si hay algún tipo de poder que te haga vomitar o lo que sea. No sé, trataría de averiguar algo, ¿no? Pero Subaru es una persona muy distinta en el aspecto de que él es muy espontáneo con sus cosas, hace las cosas en el momento. Y sí es inteligente, eso sí, sí es inteligente, pero es una persona que vive el momento. Lo cual a veces puede ser bueno y a veces puede ser malo. ¿Hm? ¿No? ¿No se puede explicar? No, no, no. No, no, no es lo que sea. ¿No? 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 O que? ¿No? Si. ¿El video sé lo que osилось de convertir a ti? ¿No? ¿Qué es eso? Eso es exactamente lo que yo quería que le hiciera Y me alegro que lo esté haciendo ahora Y preguntándole a ella Ahora me acaba de venir a la cabeza ¿Será que el señor Roswell o lo que sea Tal vez es la persona que lo está matando? Porque si el señor Roswell Que se yo Es tan fuerte como habían dicho De seguro que él se tiene que dar cuenta Si están atacando su casa, ¿verdad que sí? ¿Huh? Ok Entonces tal vez el señor Roswell no puede Tal vez no es él Pero no puede ser Pac Y creo que no puede ser ella No la veo a ella como Matándolo No creo que le importe Al final las palabras claves son Maldición y cadenas ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 Este anime... No sé cuánto del anime es simplemente, como les dije, sin importancia y no sé cuánto del anime es muy importante para cosas que van a pasar en el futuro. Es por eso que es un poco complicado, ¿no? Pero creo que lo que dijo Subaru ahora mismo de la historia de los ogros, creo que tiene que ver con la historia un poco. No sé cuánto del anime es muy bueno. 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 Por fin sé de dónde viene el nombre del reino del dragón de Lugúnica. Decía que la familia real firmó un acuerdo con el dragón. Y no sé cuánto del anime es muy bueno. La historia de la bruja creo que es lo importante aquí La bruja de los celos Ok, se va a ir antes que lo maten Solamente se le ocurren cosas buenas cuando se trata de Emilia ¿Pero qué pasará? ¿Será que ahora lo matan en el camino? ¿Te imaginas que lo matan en el camino? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No 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 hay nada que hacer. No puedo crecer nada. Lo que fue que me acabé. ¿Es una locura? ¿Remo? La verdad es que estoy un poco sorprendido. Pero no sé qué decir. Porque si hubiera pensado en una de las dos hermanas, hubiera pensado en la otra, en Rama. En la que tiene el cabello de color rosa, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea... Esto significa que estas sirvientas no son lo que parecen. O no son sirvientas realmente. Son tal vez espías o algo así, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba. No me lo esperaba, ¿ok? La verdad es que no esperaba que podría ser una de ellas dos. Pero bueno, ya veremos en el próximo episodio. Porque no me voy a quedar aquí simplemente pensando y pensando, ¿no? No es el punto. Pero bueno. Muchas gracias por ver la reacción. Se los agradezco bastante. Denle like y suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima.